Siento la electricidad en el aire Hay silencio en la oscuridad Y siento que Que Cuando no hay nadie alrededor Puedo imaginar Un futuro en el que no me tenga que esconder Puedo imaginar Siento una complicidad en el aire Admirando la inmensidad Me siento bien Cuando no hay nada alrededor Vuelvo a comprender Que en este mundo ya no tengo nada que perder Hoy todo puede suceder Hoy todo puede suceder En mi universo tengo algo para ti Aunque crucemos el sol para encontrarnos Porque hoy todo puede suceder Siento que me cuesta Esperarte Tengo la necesidad De desaparecer Eh Sé que Sé que vendrá algo mejor Aunque cuesta Aunque cuesta Ya no quedará Ya no quedará nada por hacer Hoy Hoy todo puede suceder Hoy todo puede suceder Hoy todo puede suceder Hoy todo puede suceder Hoy todo puede suceder